Hola Ahora nos amo, ahora no Sophie me ha dicho que tú la vas a entregar Y si no, ¿quién más? ¿Y qué tal su padre? ¡Su padre no está aquí! Ella me dijo que así le hubiera gustado que fuera, que era su papá con ella Y a lo mejor su papá también quiere lo mismo ¿Sabes una cosa? No es el momento para que me vengas a decir ahorita todas estas cosas de ella No, 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 por favor, escúchame Pausame, es sobre nosotros, toma No me digas eso ahora Escúchame, por favor Yo no quiero hablar Ya se dijo todo Duele a un hombre Cosas del ayer Hice igual que tú Me quedé sin cartas Ya no hay vuelta atrás No reparten más A todo el ganador Al que jugó mejor Me toca a mí perder ¿Qué le voy a hacer? Quise ver Quise ver Un lugar seguro Un muro alrededor Ese fue mi error Lo debí soñar Un amor tan duro Que no se fue Que no se fue Ir de buena fe Los dioses por placer Un mujer sin querer Un mujer sin querer Sus lados al rodar Marca nuestro azar A todo el ganador El amor 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 ¿Sabe que te añoro? ¿Para qué fingir? Yo no sé qué entendí Y no importa qué juez se vencía cada vez El fallo se cumplió, nadie se quejó Lo sigo igual, no es bien o mal Lo vuelvo y lo mejor va todo al ganador Ya no quiero hablar, ya no me parece Gracias por venir, no hay nada que añadir Siento estar así, si eso te entristece Llena de ansiedad y de inseguridad Ya lo ves, va todo al ganador Va todo al ganador No hay nada que añadir Ya lo ves, va todo al ganador La gran adres No hay nada que añadir ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.